La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación Sólo tú, sólo tú, eres pan y vino Sólo tú, Señor, das de beber Sólo tú, sólo tú, alimentas el alma Sólo tú, Señor, sólo tú Sólo tú, sólo tú, eres pan y vino Sólo tú, Señor, das de beber Sólo tú, sólo tú, alimentas el alma Sólo tú, Señor, sólo tú, Señor 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 Señor